Se cumplieron los objetivos fundamentales, la reducción del delito de homicidio y la mejora en la protección de seguridad de los ciudadanos. El 18.5% de reducción en los homicidios. Controlamos en este momento 40 de los municipios de mayor índice delincuencial. En números. Así cuantifica el gobierno los resultados en materia de seguridad. Llegaron hablando de avances reflejados en la reducción de homicidios que de 22 pasaron a 12 este año. Traducido a 1.175 muertes violentas menos que en 2015. Resultados obtenidos principalmente a partir de las medidas extraordinarias, dicen las autoridades. 22 homicidios en promedio antes de las medidas extraordinarias. Y con las medidas extraordinarias una reducción desde abril hasta noviembre del 45%. El despliegue de unidades policiales y militares como las Fuerzas de Intervención y Recuperación de los Territorios, Fuerza de Tarea Centro Histórico y las Fuerzas Especiales también son presentadas como resultados del trabajo en el que la Fuerza Armada ha tenido un rol importante este año. Que conjuntamente con la Policía Nacional Civil hemos perseguido y golpeado importantes estructuras del crimen organizado y grupos armados. Las capturas y decomisos de armas representan para el Gabinete de Seguridad Avances. 4 mil armas de fuego han sido incautadas. De estas, 447 son fusiles, 337 son escopetas y el resto armas cortas. 371 estructuras criminales de pandillas que han sido impactadas este año y otras 60 estructuras de otras expresiones de crimen organizado que se han desarticulado. El éxito que representa para el gobierno las medidas extraordinarias que hoy por hoy tienen emergencia a seis centros penales, tiene al Ejecutivo analizando solicitar la ampliación de estas estrategias de seguridad a la Asamblea Legislativa. Hemos dado ya los informes a los señores diputados y estamos en coordinación con ellos para plantear lo que sea pertinente ya de cara al próximo año. En ese sentido solicitaríamos a los señores diputados ya sea una ampliación de la vigencia de las medidas o una modificación. 2017 será clave para el combate de la criminalidad. Según el gobierno se preparan para consolidar el territorio ganado, reducir el hacinamiento con 12.000 nuevos espacios para privados de libertad en los centros penales y trabajar en un modelo nacional de atención a víctimas de la violencia. Con imágenes de Manuel Velásquez, un informe de Raquel Herrera.